¡Hola! Hoy voy a hacer un haul súper acumulado de maquillaje de Sephora. Todo va a ser de Sephora. Es muchísimo maquillaje. Yo creo que ya llevo acumulándolo desde hace tres meses. Tengo una bolsa entera y no es todo. Tengo todavía otra bolsa en el piso. Yo creo que este video lo voy a dividir en dos partes porque es que si no va a ser larguísimo. Perdón por la mala luz. Estoy utilizando luz artificial porque ya es de noche pero es mi día libre. Entonces podía grabar hoy muchos videos. Entonces estoy grabando este video ahorita. Pero los swatches y los como close-ups de los productos van a ser con luz natural y buena luz y buena cámara. Entonces sí, perdón si me ven súper blanca y todavía no soy como experta en grabar con estas luces. Todavía sigo un poco enferma. Entonces tengo la voz un poco mormada. Y otra cosa que les quería decir en este video es que no sé si saben. Un video que grabé como maquillándome mientras platico. Explico que trabajo en Sephora. Ya llevo tres meses trabajando ahí. Entonces obviamente pues estoy viendo el maquillaje nuevo que llega siempre. Obviamente tengo descuento. Quiero siempre estar probando como que los nuevos productos. Las nuevas colecciones también te mandan a trainings. Y obviamente te dan maquillaje para que pruebes. Obviamente no puedo estar hablando del descuento. Que me dan, que no me dan, todo eso. Porque cuando firmas el contrato como que mil cosas te hacen firmar. De que no puedes decir, no puedes estar hablando de estas cosas. Entonces obviamente no les puedo platicar muchísimo. Entonces es por eso que esto sucede. Yo creo que voy a empezar con lo último que compré. Lo más nuevo y lo compré de hecho ayer. Que fue la inauguración de Tarte en el Middle East. Por fin llegó Tarte. De hecho no sé si está Tarte en México todavía. Si va a llegar por aquí. Acaba de llegar. Y obviamente me compré unas cosas antes de que se acabaran. Lo primero que me compré, estoy súper emocionada. El empaque está como súper raro. Pero me encanta. Y de hecho no estaba tan cara. Es una C-Palette. De hecho no sé si es con colaboración con C-Palette. Pero que yo sepa sí. Y sí, se llama Tarte East Pro. Sí, es una paleta súper grande. El empaque es de Leopardo. No me encanta Leopardo. Por eso siento que se ve padre. Se siente de buena calidad. Tiene como textura. Está gigante. Dice aquí Tarte. Viene con una cosita. Se lo voy a quitar. Y sí, es una C-Palette. Son estas paletas que vienen vacías. Viene en un espejo gigante. Y esto es de metal. Entonces aquí le puedes poner sombras, blushes. Todo lo que quieras que lo tengas suelto. Yo tengo muchísimas sombras de Makeup Kick. De Inglot. Y sí, va a estar padre. De hecho esto es una de MAC. Y unas que compré ahorita de Tarte. Que se las voy a enseñar. Nunca he visto una paleta vacía tan padre. Lo siguiente yo creo que les voy a enseñar. Son las dos sombras individuales que me compré. Que las voy a poner en esa paleta yo creo. Igual no estaban tan caras. Cosa que se me hizo súper raro. Porque Tarte no es una marca barata. Y sí, son las Tarte East Metallic Shadow. Igual no sé si esto es nuevo en Estados Unidos. No creo. Pero bueno, es nuevo donde yo vivo. Y me compré esta que se llama Scandle. Y esta que se llama Scarlet. En serio. Son súper pigmentadas. O sea, súper pigmentadas. Muy bonitas. Este color me encanta. Es un color obvio. Súper cálido. Muy yo. Pigmentan muchísimo. Están súper cremosas. Y se pueden sacar de aquí. Todo viene con imán. Entonces lo puedes sacar súper fácil. También los blushes. Creo que muchísimas cosas de Tarte lo puedes sacar. Y esta otra se llama Scarlet. Y de hecho tenían muchísimas muy bonitas. Pero es que no necesito más sombras. Pero estas no puedo resistir. Y esta es como un color moradito oscuro. Pero tiene como pedacitos de glitter súper padres. Tengo muchísimas cosas de Tarte. Porque fui al training. Y estuvo súper padre. Si me siguen en el Snapchat seguro. Vieron, grabé un poquito. También tengo este rimel. Que yo sepa es el último rimel. O no sé. Porque los típicos. Es el del empaque morado. Y el empaque dorado. Creo que he probado la morada. La dorada no la he probado. Pero esta se llama Tarte's. Y se supone que es súper súper negra. La utilicé ayer por primera vez. Y me gustó. Pero pues la tengo que seguir utilizando. La brocha es de plástico. Me gusta el empaque. Pero sí, la verdad que todavía no les puedo decir si me encanta o no. Lo siguiente es este delineador de dos lados. Este me encanta. Ya lo he estado usando. Lo he estado probando en mis manos. Me encanta. Porque una si se seca, neta. No se mueve por nada del mundo. Tiene de los dos lados delineador. De este lado el delineador de lápiz. Le giras. Y son de esos de como crayola. Súper cremoso. Súper negro. Y del otro lado tiene el líquido. Que es mi favorito para los ojos. Lo utilicé ayer. Y no se corre por nada del mundo. Es súper negro. La verdad que siento que está muy padre. Que tenga las dos cosas en uno. Me gustó muchísimo ese producto. Tengo este polvo translúcido. El Smooth Operator. Y sí, dice Amazonian Clay Finishing Powder. Este es translúcido. Tiene el empaque súper bonito de madera. Me encanta todo. Está muy padre el empaque. Súper finito. Lo he utilizado un día. Todavía no les puedo decir. Luego también yo me compré una base mineral. Y me acuerdo que esta era súper famosa. Me acuerdo todavía como muchísimas youtubers usaban esta base. Y les encantaba. Y de hecho venden un como Kabuki brush. Súper bonito para esta base. Pues ya era demasiado. Y aparte ya tengo brochas. Y me compré el color Light Sand. Se supone que esta es como cálida. La verdad que no sabía qué color escoger. Porque estaban muy oscuras. Y no quiero que me quede muy oscura en mi cara. Nunca en mi vida hubiera imaginado que iba a comprar una base de maquillaje en polvo. Pero en serio. Esta base de Tarte. Es como súper full coverage. Para ser de polvo. Y no se siente como que tan polvosa. Mate horrible. No la he usado en mi cara. Solo la he probado muchísimo en mi mano. Me encanta la textura. Me encanta el empaque. También es de maderita. Y lo que a mí me gusta es que tiene esta cosita. Como para que no se salga el polvo por todos lados. Solo se queda aquí. Es súper finito. Y no tiene un acabado completamente mate. Cosa que me encanta. Tiene como... No sé cómo explicarlo. No es glowy. No es brillo. Pero no es completamente mate. Y sí. Si lo pones con una brocha como kabuki. Les digo. Da muchísima cobertura para hacer polvo. La verdad que me da ganas de probarla. Porque utilizo base de maquillaje. Todo lo das para el trabajo. Y a veces no me dan ganas de utilizar algo tan pesado. Entonces siento que eso va a estar padre. Pero igual como les digo. No sé. La tengo que probar. Último de Tarte. Es esta paleta. Y de hecho tengo la paleta. La original. La Tartalet. Yo me la compré hace muchísimo. La que es de todo mate. Y me acuerdo que muchísima gente hablaba de esta. Que les gustaba más. Es la Tartalet in Bloom Amazon in Clay Palette. Y es parecida a la otra. Solo que esta tiene muchos mate. Pero tiene cuánto shimmering. Tiene tres sombras con brillitos. Y todas las demás son mate. La utilicé ayer. Y la verdad que me gusta mucho. Sí es muy polvosa. Cosa que se me hace raro. Porque siento que la otra. La toda mate. A mí no se me hace tan polvosa. Como que agarra la brocha. Y saca mucho producto. Pero igual. No es algo que me moleste. Pigmenta muy bien. Solo tienes que tener cuidado. Que no se te caiga el polvo. O sea. Como que tienes que agarrar suavecito las brochas. Porque si está muy polvosa. Pero igual. La tengo que seguir probando. Ya acabé con Tarte. Con todo lo que les quería enseñar. Lo siguiente es este primer de Too Faced. Lleva muchísimo tiempo que lo quería probar. Porque Castle Light siempre habla de él. Que le encanta. Y es el Hangover X Replenishing Face Primer de Too Faced. Y la verdad que lo he estado utilizando varios días. Este igual. Yo no lo compré. Me lo dio una amiga que ella no lo usaba. Me gusta el empaque. Tiene pump. Dice que tiene coconut water. Pero en serio. Si lo hueles. No huele a nada de coco. Cosa que es súper raro. Entonces si no crean que va a oler a coco. Ojalá oliera a coco. Pero no huele a coco. Se supone que es como que un primer muy hidratante. Y si. O sea. No se siente. Como los primers de silicón. Ni nada. Se siente como si te pusieras solo crema en la cara. Una crema muy ligera. Que luego ya se hace que se pone un poquito más por hostia. La verdad que lo usé como dos semanas. Y no sentí que hiciera gran cosa. Lo tengo que seguir utilizando. Luego también me compré por fin este rímel. Que nunca lo había probado. Pero a mi mamá le encantaba. Y a todo el mundo le encanta. Es el rímel de Too Faced. Better Than Sex. Aquí se llama Better Than Love. Y la verdad que sí me gusta mucho. Siento que da mucho volumen. No siento que es como que el mejor rímel de todo el mundo. Sí se vuelve como muy pegostioso. Muy rápido desde que lo compras. Pero siento que eso ayuda a que te dé como volumen. Pero sí no siento que te las alarga. También tengo esta en versión Waterproof. No la he utilizado. Pero está súper padre el empaque. Y la verdad que siento que no hace falta que uses la Waterproof. Porque a mí muchísimos rímel no Waterproof se me corren aquí. Y la normal, la rosa, no se me corre. Entonces, pues la verdad que no siento que hay necesidad de comprar la Waterproof. Pero está súper padre el empaque. Porque se siente como que las burbujitas 3D. Y también tengo el Melt Off. Que tampoco lo he utilizado de hecho. Y dice Cleansing Oil Waterproof Mascara Dissolver. Y lo sacaron por ese rímel. Porque pues obvio es súper difícil de quitar. Porque es muy waterproof. Y este es como un palito con como aceite. Y sí, no lo he probado. Lo tendría que probar. Entonces supone que te lo pones en la raíz. Y como que en las pestañas. Lo dejas un ratito. Y luego con la jugón te lo quitas. Creo que algo así igual no lo he probado. Ya lleva tiempo que salió. ¡Gracias! ¡Gracias!